En pleno tránsito invernal, mis tildes viniste a robar, dejando estéril la intención de ivernar como un lirón. Deja que me quede un poco más contigo, sin darme cuenta regrese día sí, noche también a tu ventana a buscar. Lo que creí olvidado ya, dos vuelos reír, sin freno irá, la vuelta todo para terminar, siempre de acuerdo. Y ahora ve y tú deja que te cante tu canción, que la mala suerte ya se terminó, ahora que yo cuido de ti. Y qué importa lo que traiga el porvenir, si vas, si voy, mejor te quedo un ratito más cerca de ti. Siguiendo su órbita lunar, los miedos pude atravesar y sucumbía la tentación. No hay olvidar en su colchón que date y enséñame a volar contigo. Que de improviso encontré constelaciones en su piel, el mapa que lleva hasta el mar, secretos de divinidad, de guerra y rué, rué, corte guaysal. Y ahora ve y tú deja que te cante tu canción, que la mala suerte ya se terminó. Ahora que yo cuido de ti. Y qué importa lo que traiga el porvenir, si vas, si voy, mejor me quedo. Y un ratito más cerca de ti. Y un ratito más cerca de ti. Y si vas, si voy, mejor me quedo. Y un ratito más cerca de ti. Y un ratito más cerca de ti. Y un ratito más cerca de ti.